Se disputó en la cancha sintética de nuestro municipio la final del torneo de fútbol 8 categoría libre. Nuevamente saludamos a Adolfo Vergara, quien preparó un informe especial sobre la final de esta competencia. Muy buenas noches televidentes del informativo Capsus TV. Los saludo una vez más desde la cancha sintética de la unidad deportiva Porfirio Barbajacov de aquí del municipio de Santa Rosa de Osos, donde se llevó a cabo otra final de uno de los torneos de fútbol. En esta oportunidad fútbol 8 en su categoría libre enfrentó a los equipos de Ciclón del Barrio y el equipo del Inter. Los invitamos a que conozcan algunas impresiones y por supuesto las reacciones de los principales protagonistas de este espectáculo deportivo. En el primer tiempo el equipo del Inter de Milán se fue arriba en el marcador con una ventaja de 3 goles por cero, pero en el segundo tiempo el Ciclón del Barrio reaccionó descontando rápidamente, aunque no le alcanzó ya que el resultado final fue de 4 goles por 3 a favor del Inter de Milán. El partido estuvo en el primer tiempo muy a favor de nosotros, en el segundo tiempo ya se complicó un poquito, ya ese equipo metió más ganas y nosotros también le bajamos un poquito. Gracias a Dios contamos con la victoria y sí, pues gracias a Dios podemos hoy celebrar este triunfo. Gracias a Dios podemos conseguir la victoria y con la ayuda de todo el equipo, mis compañeros supo marcar dos goles y yo creo que marcar la diferencia con cada uno de mis regates. Entramos muy fríos al comienzo, muy pasivos, nos dejamos coger una ventaja bastante considerable, tratamos de intentarlo al segundo más distinto, pero al fin de cuentas no fuimos capaces. Y en todo partido queda una experiencia y en todo partido queda un conocimiento, y pues además de todos los partidos hay que seguir aprendiendo a cómo se juega más, cómo se valora más el equipo y pues seguir luchando para algún día poder llegar a ser campeones. Bueno y luego de una emocionante final de este torneo de fútbol 8 en la categoría libre, el cual finalizó 4 por 3 a favor del Inter de Milán, quien se coronó campeón contra su similar de ciclón del barrio, nos despedimos desde la cancha sintética de la unidad deportiva Porfirio Barba Jacob, con un informe especial de Adolfo Vergara y con la cámara de Cristian Pérez para el informativo Capsos TV.